Los acústicos de la gigante La gloria de Querés ¡A viejos! ¡Ánimo! No, 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 los agarramos muy dormidos Tren frío, trren frío Sí, trren frío, va nuevamente Los acompaña sus amigos de banda La gloria de Querés ¡A viejos! Eso muchachos Ahora sí, ahora sí Bueno, pues lo prometido es deuda Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado Por ahí a través de la frecuencia del 94.7 Que el día de hoy nos iba a acompañar directamente Desde Jerez, Zacatecas Nuestros amigos de banda La Gloria Que el día de hoy, pues ya están presentes aquí Un poquito de retraso porque tuvieron un percance Pero vienen con toda la actitud del mundo ¡Muchachones! Así es, así es, tarde pero sin sueño Ya llegamos aquí a echarle ganas Aquí con toda mi gente que nos está mirando Que nos sigue a través de la transmisión en vivo Pues aquí estamos ya para echarle ganas Así es, oigan, vamos empezando ¿Qué les parece de allá para acá? Diciendo qué onda, cómo se llaman, de dónde son Somos, bueno, son originarios de Jerez, Zacatecas Exactamente, de la ermita de Guadalupe Jerez, Zacatecas Pero no creo que todos sean de ahí ¿O sí son todos de ahí? Ah, no, entonces ¿Qué les parece si vamos presentándonos de uno por uno? Así, muchachones Gracias por acá, muchachos Acómoda, acá, acá, vete, pase de aquí Véjase, viejo, véjase Aquí Dígame Bueno, pues yo me llamo Saúl Román Y aquí andamos con Banda La Gloria Echándole ganas Originario de Fresnillo Y aquí andamos Se me afigura como que es el más chivillado de todos Jajajaja El consentido de la banda Jajajaja ¿Y qué toca? ¿Y qué toca? El clarinete, compadre Buenas tardes, mi nombre es Jaime Barrios Soy de Jerez, Zacatecas Y ando aquí en Banda La Gloria Y toco el clarinete ¿También es de los serios? No, no Jajajaja ¿Compadre? El internacional El internacional Buenas tardes, mi nombre artístico es Susti Soy del municipio más chiquito del estado de Zacatecas Se llama Susticacán Están cordialmente invitados Claro, a unos pasos de ermita de Guadalupe Que es de donde venimos Banda La Gloria Yo soy el que le hago aquí a la flautita Le hago la lucha al jale Pero aquí estamos Al pie del cañón Echándole ganas Y un saludo para todo nuestro público De parte de Banda La Gloria Mi nombre es Susti Artístico Y mi nombre es Al Juárez Ay, güey Está bueno para que lo veas Tu programa Sí, güey Este está chido Para lo tratamos de invitar a ti solo, compadre Jajajaja ¿Compadre? Dígame A ver, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Hernández Este... Soy originario de Jerez Y aquí andamos echándole ganas Con Banda La Gloria Toco trompeta Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beto Trujillo Y toco aquí en Banda La Gloria Toco trompeta Que andamos echándole ganas ¿Originario de la ermita? Originario de la ermita de Guadalupe Saludos a toda mi gente de ermita de Guadalupe Seguro que sí Ahí está mi compadre Ahora, por acá, por acá Por acá ¡Compadre! Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto Delgado Soy de Órganos Fernillos Zacatecas Toco trompeta Pura seriedad El día de hoy La seriedad Compadre, acá lo de los trombones El... Ah... Es... Jajajaja Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Dueñas Toco trombón aquí en La Gloria Y pues aquí andamos Del Fuerte Villanueva Del Fuerte Villanueva Exactamente Andan de todos colores y sabores Órganos de frenillo Compadre Acómate, arrímate, arrímate Hola, yo soy Ángel Soy del Fuerte Toco trombón Aquí en Banda La Gloria Gracias ¡A luchar! ¡Altubero! ¡Vente, vente, vente! ¡Altubero! ¡Vuelta! 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 Quedó de ver No, pura... Sí Pura seriedad con ustedes, muchachos Dígame Hola, ¿qué tal, mi raza? Mi nombre es Martín Rodríguez Y aquí Toco la Tubba Soy originario de ahí de Bujucar, Jalisco Pero vivo en Tepetongo, Zacatecas Allá que andamos echándole ganas El maestro Eso es todo ¿Eso es maestro? Es el maestro ¿Eso es el maestro? ¿Es el maestro o maestro? ¡Vame, de la tambora! ¡Vente, compadre! ¡Vente, vente! Dime, ¿cómo te llamas? Oscar Juárez Y soy de Sustiacán, Zacatecas Y Toco Tambora Eso es todo Y su sueño es jugar con mineros ¡Ah, sí! ¡De Tarolas! ¡Vente, vente, 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 vente! Hola, ¿qué tal? Gente bonita de Zacatecas Soy Horacio Torrerrojas Y soy de Menos Sustiacán, Zacatecas Toco Tarolas ¡A viejos! ¡Eso, eso! Ahora vino contento ¡Compadre, hagan! ¡Sí, sí, sí! ¡Trae frío! ¡Trae frío! ¡No le hacen! ¡No le hacen! Es que como andamos echando llantas En mugre el saco ahí Cambiando la llanta que se tronó ahí No, mi raza Ojalá hubiera sido esta llanta la que tronó Un saludo a toda mi raza Mi nombre es Juan José Trujillo Soy de la ermita Originario de ahí Toco armonía Congas Soy vulcanizador Y de lo que caiga ¡Ánimo, mi raza! Aquí estamos Uber también También Ahí cuando ocupen Echen un grito Uber de Banda La Gloria ¡Arre! El último ¡Jajajaja! ¡Vete, comadre! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Este, armonillero aquí de Banda La Gloria Saludos Saludos Roberto ¡Jajajaja! Saludos No militar No militar Y muchachones Las voces Andrés, acción Mi nombre es José Manuel Guzmán Yo soy originario de Víboras Tupetongas Zacatecas Y ando aquí en Banda La Gloria Segunda voz Hola, ¿qué tal? El saludo para toda nuestra gente de Banda La Gloria Mi nombre es Luis Uno de los cantantes también por aquí de Banda La Gloria El saludo para todos los amigos Yo soy de Meritito Buenavista Tupetongo también ¡Jajaja! De buena, buena Fíjense, muchachos Es que esta Lugar donde se pistean puras cervezas De todo Cantinas en cada esquina Cantinas en cada esquina Oiga, muchachones Este, bueno Yo creo suponer Pero creo que ustedes me lo digan Banda La Gloria surge Por el Sábado de Gloria Que es muy representativo en Jerez Así es, así es Ahí decidimos poner el nombre De Banda La Gloria Por el Sábado de Gloria Como dices, así exactamente Estamos ahí pensando Pues qué nombre le ponemos Y ya pues Sábado de Gloria Pues la Gloria de Jerez Y se quedó el nombre Arranca el proyecto Vente comadre Para que nos platiques Este, arranca el proyecto En el 2013 ¿Sí? Sí, desde el 2013 Arrancamos con nuestro proyecto De Banda La Gloria Y pues Estamos echándole ganas Y como decimos Pues el nombre lo agarramos De algo significativo De Jerez Zacatecas Que viene siendo El Sábado de Gloria Así es Yo los había visto No los conocía personalmente La segunda vez que nos vemos Nos habíamos visto por ahí En otro evento Donde estuvieron ustedes ahí Amenizando Donde estuvieron tocando Pero ahora es la segunda vez Que nos topamos Y yo los había visto En otras agrupaciones Antes de que De que arrancaran Con este proyecto Este Vienen ya de unas agrupaciones Ya reconocidas Ya de De gran trayectoria Pero En el 2013 Ustedes dicen Saike Vamos arrancando Con este proyecto Se juntan los muchachos Este ¿Cómo surge este rollo? Como tú comentas Ya ves que Ante Anteriormente Pues todos los músicos Los integrantes De Banda La Gloria Pues andábamos en algunas Otras agrupaciones Y pues todo Como todos Somos colegas Entre bandas Y más bandas Y nos conocemos Y somos amigos Pues Y nos juntamos Para ver este proyecto Y lo estuvimos platicando Y se logró Se logró Tienen ya varios Bueno ya tienen varios éxitos Ya reconocidos Niña batallosa Tienen ahorita Como sufro Que es el más reciente Que está funcionando A través del 94-7 Muy solicitada Su rola Muchachones Que bueno Tengo una sección Por ahí Que se llama Pajaritos a Cantar Donde trata De que La raza Pida la rola Que ellos quieran Mandando saludos Para quienes quieren Y una de las rolas Más solicitadas Es la de ustedes Ah que bueno Fíjate Gracias Gracias a todo El público Que está pidiendo Atención Ojalá Sigan apoyando Porque es muy buen tema De hecho Déjenme les digo Tienen un fans Así de hueso coloradote De Calera Zacateca Se llama Luis Gerardo Salazar Que diario Yo creo que si no la pide Diez veces No la pide diez veces Saludate ahí Al compa Luis Gerardo Salazar Saludos Bueno muchachones Con algo Movidón Algo de lo que traen Ustedes en el repertorio Para Nuevecito también Para Para ir calentando Para ir calentando Motores Va Así es Sale Para toda la gente Saludos A toda la gente A toda la gente Que nos acompañan Era nomás A todos los amigos De Jerez Zacateca A la gente De Calera Villanueva La gente Aquí de Guadalupe Saludos Para toda la raza Ánimo A viejos A toda la gente De Zacatecas A la gente De Jerez A la gente De Jerez Muchachos Saludos Para todos ustedes De sus amigos De banda La Gloria De Jerez Hasta los amigos Que nos siguen La gente De Hermita Guadalupe Gente De Tepetongo Ánimo Ánimo Muchachos A viejos Hasta la gente De Buenavista Por ahí Que nos acompañan Que nos atreven A las redes sociales Muchachos Siga disfrutando Por acá De la música De sus amigos De banda La Gloria A la gente De Unano Americana A la gente De Chicago A la gente De California Que nos apoya Irán No más Irán No más El Frente Chichiblín Combina la Gloria De Jerez ¡Ánimo! ¡A la gente de Coloctlán, a la gente de Tlatelango, Zacatecas, oiga! ¡Eso manda la gloria de Jerez, oiga! ¡A la gente de Coloctlán, a la gente de Coloctlán, a la gente de Coloctlán, a la gente de Tlatelango, Zacatecas, oiga! ¡Eso traen! Esto es muy bailable para toda la raza que le gusta bailar. Así es, así es mi compa, de lo más nuevo por acá también de Banda La Gloria. ¿Está recién salidito también eso? Recién salidito, apenas lo vamos a estrenar, pues apenas lo andamos quemando pues. Digo que apenas lo van a grabar o ya está grabado. Ya está grabado. Ya está grabado. Digo que apenas lo vamos a ensayar. Suele pasar muchachones. Oigan, muchachos, próximas presentaciones, ¿dónde van a andar? Porque ahorita es diciembre, diciembre y sus posadas y sus gozadas y ahorita no hay tiempo de nada más que andar de aquí para allá y de allá para acá. ¡Muchachos, sean albureros! No, pues sí, pues sí, gracias a Dios tenemos mucho trabajito en este mes de diciembre. Pues ya hemos trabajado y las próximas presentaciones pues son del viernes, sábado, domingo y pues hasta el día primero también vamos a tocar todos los días. O sea, que el veinticuatro, el veinticinco no existen para ustedes. Nada más el veinticuatro, el veinticuatro sí lo... El veinticuatro ustedes sí dicen, el veinticuatro sí no va, no va. Lo tenemos para nosotros. Y dicen, el veinticuatro no hay nada. No hay nada. No, es que saben qué muchachones, ya lo comentábamos, la vida de un músico siempre es andar alegrando las familias de los demás, pero también se necesita la de uno. También hay que agarrar un tiempecito para la familia de uno y está bien que trabajen, está bien que haya mucho trabajo, está bien que anden de aquí para allá, pero yo creo que también hay que agarrar un momento para dedicarlo a las familias. ¿Ustedes son muy familiares o son así como de, les gusta más andar chambeando? No, pues sí, también tenemos que estar con la familia, como dices, también se requiere tener un tiempo para la familia y pues por eso nosotros el día veinticuatro ese día no lo trabajamos para estar con la familia, pues ahí gustando con todos los familiares, los amigos. Así es. Oiga muchachones, ahorita que estábamos presentando, decíamos que la seriedad, ¿sí son serios o nomás ahorita sí porque? Sí, sí. Somos seriecitos, somos seriecitos todos. Creo que aquí en Banda La Gloria tiene de todo, cuando se trata de echar relajo, todos se arman ahí en el relajo, pero cuando se trata de hacer las cosas bien, creo que agarra cada quien su parte. Pero a ver, ¿quién es el más relajante? Así como que dice, no manches. ¡Chemita! ¡Esusti! ¡Esusti es el mero bueno! A ver, venga, 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 arrímese. A ver, ¿usted es el que arma el alboroto aquí? No, no se crea, simplemente hay que echarle ganas a... Este, hay veces que, como todo, a veces va uno algo estresado para el trabajo, este, pero a todos hay que echarle un poquito de ganas de sabor, aunque estemos cansados, aburridos, hay que echarle un poquito de todo, porque de lo contrario, te apagas y pura, no sé, te llenas de amargura, te... No, 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 hay que echarle ganas, muchas ganas y, este, a veces que sale uno con bromas, cosas así, incoherentes, a lo mejor, pero de todos modos tiene uno que estar al 100, hay que echarle ganas y cotorreo, aunque no sea cierto, hay que hacer un poquito de esfuerzo y de echar relajo. Así es, oiga, y el más, usted, bueno, usted es el que arma el relajo y que echa, pero el más irosote es el que dice, en este plano, con que le digamos, no más no sigue el relajo, ¿quién? Hay algunos que por ahí son muy serios, o sea, cotorrean también, pero como que sí se privan del más cotorrea, como que más tranquilos. ¿Pero cuáles son los más serios? Pues mire, aquí el más serio es, por ejemplo, el compa Ángel, compa Ángel, este, por aquí el compa Horacio también es medio seriizona. No, pero cada quien tiene su cotorreo, pero todos, todos chidos, todos vienen a todos, a todos los compañeros. Entonces se la llevan a toma y todo. Sí, sí, es que nos enojamos, es como todo, a veces se estresa, a veces se estresa uno un poquito de la misma rutina y a veces se enoja uno, pero no, espérate, espérate, hay que, cálmate, cálmate. Como dice Martín, la felicidad no va compleja. Sí, sí, es que es como todo, ya cuando las cosas se van saliendo de orden, hey, calmado, la cosa es tranquila y pues siempre tenemos que echarle ganas y pensar positivo, porque no, está carajo, olvídese. Oigan, muchachones, este, gracias a mi compa, oigan, ahorita les iba a preguntar anécdotas que han tenido, ya, ya tuvimos una ahorita, se les punchó la llanta, este, van a, van a entrar año con llanta nueva, pero, algo más que les haya pasado, algo, 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 algo chusco, muchachos, que les haya pasado. Pues aquí en la agrupación La Neta, pues sí nos ha pasado de todo, tenemos muchas historias por acá entre nosotros, pero como siempre, el susti es el, el mero bueno, es el que le pasan todas las cosas. Sí, usted es el mero, a ver, venga, venga, no, es que como que usted es el encargado de, de pasar la voz a, a la gente, a ver, cuente, qué, qué, qué les ha pasado. No, pues, lo que, lo, lo más, este, que siempre nos pasa es que a veces dejamos un compañero olvidado por ahí en la gasolina, en la gasolinera, y ya cuando, ah, que falta fulano, es una de las cosas que no pueden faltar, que por una cosa o por otra, pues que falta fulano y se quedó, y pues, así de ese tipo y, y, no, de todo hay un poco. O las tocadas se quedan, las tocadas también, hay veces que, no, pues, a veces, hay, no, no sé, hay una infinidad de cosas que nos pasan, pero de todos modos, pues, echarle ganas, positivo, positivo, puro para adelante. Oiga, ¿a quién han dejado? No, pues, a, a uno de los trabajadores de, no vino. Porque lo dejaron allá. Vemos que al tamborero, que a veces que al tarolero, y no falta, que otro se quedó dormido en el hotel, y hay que regresarnos por él, y así por los detalles de esos. Diga bien, diga bien. Sí, ya diga bien. También, también mi compa tiene que cooperar, acuérdense. Una anécdota. Diga bien cuando nos dejaron, Susti. Sí. Diga, Susti, diga, diga, dígame. Cuando nos dejaron en Fresnillo, Susti. En Fresnillo, en un teatro del pueblo, fuimos a participar con la banda, pues, y nos dieron nuestro espacio, y ya terminando de allí, pues, que a cotorrear, que una chelita y todo, y se nos hizo fácil irnos allá al cotorreo entre la bola. Y estuvieron hablando, ey, ya vámonos, ya vámonos, y nada, nada, no nos dejan, no nos dejan, no, pues, nos dejaron. Y ahí tiene que, ya casi llorábamos, porque no había traxis. No había traxis. Es que, es que haga de cuenta que, como en ese momento hay muchísima gente, y, ey, no, es una, es imposible un taxi en esa hora. Nada, veníamos bien aguitados y bien melancólicos y todo, y, pues, molestos con el encargado del autobús, porque nos dejó, pues. Y, son anécdotas que luego después las recuerda uno, y, pues, puro cotorreo, pura, y en especial porque yo me puse a llorar. Agarramos, agarramos, agarramos un taxi ya en Fresno y yo ya después de que nos habían dejado, pero, pues, ya batallamos mucho para agarrar el taxi. Para poder encontrar uno. Y, ya cuando veníamos en el camino, el susti, el susti venía llorando. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible que nos fueran a dejar? ¡Párese! ¡Párese, señor taxista! ¡Párese aquí en un Oxxo! Ya compró un 24 de Chévez y vendían el taxi, ¿verdad? A Yori, Yori, Pissé, Pissé, Pissé. No, no es verdad, no se crean, no es verdad. Lo que pasa es que el alcohol y la melancolía, todo se juntan. Y luego en ese tiempo estaba ya, ve, la delincuencia media delicada y, pues, ¡ay, hijo, la veníamos asustadillos! Y que si nos pasa algo y que ya ve cosas que piensa uno, pero no, pues, puro cotorreo. Y en la carrilla de estos, de estos pelos compañeros, que al rato se acuerdan y, ¡ah, cómo me echan carrilla! O sea, no lloró completo, nomás medio lloró. Medio quise llorar poquillo. Se salió por ahí una lagrimilla y, pues, ya con eso haga de cuenta. Medio quiso lloró. Pero casi, no, como que me saltó un poquito a Cheve así al ojo y, como que, ese fue el show. Ey, ahora ustedes cuenten una distancia. Y espléndido, ¿eh? Llegó y espléndido ahí, todavía poniendo cartones de cerveza y todo. Ah, no, 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 o sea, llegó con todo todavía. Gastando el cheque, el vato. O sea, que, como quien dice... Lo que nunca hace. Lo que, como quien dice... Lo que dice fue, va a tocar gratis a Frendiño. Sí, y los demás cales. Así que ya estamos hasta diciembre, ya lo debe. Ya, casi. Ya viene desquitando todo desde agosto hasta acá. Muchachones, ¿algo más que les haya pasado? No, pues, pues, tenemos muchas, tengo muchas anécdotas, pero esa es la mera perrona. Esa estuvo buena. Esa sí estuvo chida. Algo que les haya pasado con su público, algo que digan, ah, recuerdo de esto, de alguien, club de fans, no sé, algo que les haya pasado. Pues, de hecho, siempre a donde vamos, siempre donde nos presentamos, siempre nos apoyan. La gente sí tiene buena actitud con nosotros y les gusta. Siempre nos están ahí apoyando, nos están solicitando canciones. Pues, están conviviendo bien ahí con nosotros en cada presentación. Y, pues, muchísimas gracias a toda la gente que nos hayan invitado a sus eventos. Muchísimas gracias, se los agradecemos. Sus amigos de Banda La Gloria que nos sigan invitando porque siempre a donde vamos, nos vuelven a llevar nuevamente la presencia, les gustamos al público. Es que déjenme decirles, muchachones, que ustedes tienen un estilo único y tienen un repertorio grandísimo. Yo tengo muy grabado con ustedes. Me tocó hace algunos años verlos en algún evento privado. Y estaban tocando, se llega el momento del famosísimo vals, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que empecé a escucharlos tocar a ustedes. No manches, se tocaron como seis valses. Y yo dije, que todos nomás se saben uno. Sí, pues, siempre... No, o sea, es verdad, o sea, las mariposas, sí, gracias. Adiós, 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 adiós. Es en serio. Y con ustedes me tocó escuchar hasta seis tipos de valses. Entonces, sí, diferentes. Entonces, eso quiere decir que ustedes están día con día innovando, están día con día, pues, echándole ganas, viendo que es lo más nuevo. Y más que eso, pues, estás actualizando, ¿verdad? Día con día. Sí, así es. Siempre tratamos de actualizarnos, de estar ahí presentes y puntuales en los ensayos, ahí echándole ganas. Bueno, algunos, algunos. Pero sí, no, siempre tratamos de estar al pendiente de las canciones también que están sonando para sacarlas y, pues, también tocarlas, pues. Y así. Yo creo que... Y así. No, es que saben qué, muchachos, todo eso es lo que cuenta mucho, de que vayan a un lugar y la gente los vuelva a pedir, porque saben que traen de todos colores y sabores. O sea, piden una canción de antaño y ustedes se la saben. Piden una canción nueva y ustedes se la saben. Piden una canción que está entre azul y buenas noches, me estoy refiriendo que no es ni tan nueva ni tan vieja, y ustedes la saben. Entonces, todo eso cuenta mucho. No son como de, esa no la traemos, esa la debemos. Pues, es que sí, como traemos también aquí a los señores, son los que dicen, pues, las viejitas y los más muchachones. ¿De quién señores estamos hablando? Del Susti. Del Susti. De Uriel. Ese Susti, este, se dice que es la botana de aquí de la banda. Es uno de los, ¿cómo te diré? De los meros buenos que ponen en el ambiente de la calle. Oiga, muchachones, este, de los iniciadores de la banda, ¿quiénes siguen todavía? El Susti. El Susti. Por eso no se acaba. No, aparte del Susti. El Susti, pues, varios, varios. Yo, Beto, Martín, pues, también Uriel y Ángel también son más o menos. Casi la mayoría de los muchachos todavía. Muchachones, este, yo te pregunto a ti, como tú que eres el vocalista. Desde siempre dijiste, yo quiero ser vocalista. O tú dijiste, no, yo quiero tocar la tuba, yo quiero tocar el trombón, yo quiero tocar. O se te dio así de, ten, tú vas a cantar, bato, échale. No, no, sí, siempre desde que estaba morrillo, yo siempre decía que quería ser cantante. Y mira, se me logró el sueño, gracias a Dios. Y, pues, aquí andamos echándole ganas. Gracias por acá a los hijos. Ha habido. Hay sufrido. Ha habido, como te digo, ha habido gente que te impulsan. Y, pues, sí, muchas gracias a ellos, como a Beto y a varios. Beto fue el que te invitó, que dijo, vente, vamos a echarle ganas. Vamos a hacer la gloria. Ya, 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 ya habías andado en otras agrupaciones antes o comenzaste con ellos. No, sí, ya había andado en otras agrupaciones, sí. En otras agrupaciones, sí. Ok, muchachones, alguien de ustedes que diga, no, a mí me cambiaron completamente el rollo, yo quería tocar la tuba, yo quería tocar este, y ando tocando este otro instrumento. Martín. ¿Nadie? El maestro, el maestro. Susti, a ver, Susti. Ya los enfadé, pero voy a compartirles un poquito de mi vida. No, en aquellos tiempos, este, nosotros a muy temprana edad hicimos un grupo, digamos, como versátil. O es decir, un grupo así, como Los Temerarios. Esa agrupación la formamos Por seis hermanos, éramos hermanos Y no, pues en ese tiempo Andaba de moda que el pelo largo Y que la fregada, no, pues hay que dejarnos el pelo largo No, pues yo me dejé mi pelo largo Era una anécdota pues La verdad es que me cayó una enfermedad Que un cabellito se hacían dos ¿Cómo se llama esa enfermedad? Ursuela No, no No, más que nada este Pues también no se bañaba Empezó a rendir el pelo Se hizo más grande acá Ya apareció un buqui Bueno, la cuestión la siguiente es que nosotros Se hizo chino Bueno, bueno, lo que voy es que nosotros teníamos La intención de formar un grupo Pues de musical así como Temerarios, que buquis Exactamente, así cantarle al amor A los enamorados Como cantaba ahí Pero Se les echa perronas En eso, bueno, para allá voy Pasó la cuestión de que Pasó este el género de Grupero En la región este Había muchísimos grupos Agrupaciones Y todas se fueron abajo Desde que entró la tecnovanda Y ya de ahí pues Nos dio la noción De participar en las bandas De robar en las bandas Como dijo uno De colgarnos el instrumentito La flautita y eso Entonces, bueno Al tema que estábamos En cuestión de que si alguien Este había Intentado en otro género En este caso Nosotros pues Que queríamos ser gruperos Pero la gente manda Y aquí el estado es 100% tambora Puro ranchero Y no Adiós El romanticismo Adiós Falló Y yo, bueno Como les digo Fui una de las personas Que intentamos En otro género Otro tipo Pero Y gracias a ese A ese tiempo Andamos aquí Echándole ganas En las bandas Oye Oye Este Decías que Querías incursionar En el ámbito romántico Por así decirlo Entonces Cantarle No, cantarle el amor Pero La pregunta del millón Ibas a ser cantante Tocabas el bajo Tocabas batería Teclados ¿Qué era Lo que hacías? Yo era un requintista Profesional Yo tocaba la guitarra Este En ese tiempo Este Ejecutaba Todas las de Caballo dorado Que Todas esas de Payaso de rodeo Digamos que Toda esa que lleva Pura Pura requinti Todo eso Y Acabas los payas Posteriormente Entró con ganas La tecno banda Y pues ya por ahí Ya también Este Le daba al piano Como por decir La armonía Acompañado con En armonía Pero si Yo Este Mi 100% Era la guitarra La guitarra Y cantaba También cantaba También cantaba Para acá Mi compa Luis dice Que eres bueno Para cantar Que nos cantes una Como la que cantabas En aquel entonces Una de los temerarios Una de los temerarios Una de los temerarios A ver muchachones A ver muchachones Alguien Alguien más Nadie muchachones Todos Dijeron En este ámbito Pura anécdota Del susto Bueno De la Ok muchachones Pues que les parece Si vamos con otra rola De las de ustedes Para Para que Para que la gente Que nos está viendo Pues Ah saben que También muchachos Déjenme antes de irnos a rola Quiero que le recuerden A la gente Sus redes sociales Para que los puedan seguir A ver Beto Claro que si Los invitamos Que nos apoyen Por ahí En las redes sociales En Estamos en Las plataformas Digitales Todo eso Que nos Que nos busquen Estamos en Facebook Como Banda La Gloria Todo está bien facilito Banda La Gloria De Jerez Ahí encuentran En Instagram En Facebook Y en Youtube Todo eso Igualito Para que no se confundan Y Y de una vez Como de Échate el número De las contrataciones Para la gente Que diga Ay Yo tengo tal evento Muy bien Ahí le van los números De contrataciones Son el 494-94-933-14 Celular Y en la oficina Es 494-94-15776 Para cualquier tipo De evento Estamos a la orden Ahí está pues Muchachones Entonces ahora sí ¿Qué les parece Si nos vamos Con otra rola Para seguir Y ahorita regresamos Con más ambiente ¿Simón? Sale Mientras Acá mi compa Se acuerda de la rola La canción que va a cantar El susto Entonces Muchachos Los dejo Con Banda La Gloria Se llama ¿Cómo olvidarte? Aquí se lo presentamos Ánimo Ándale pues Claro que sí Por ahí uno de los temas De la grabación Es para todo el público Que nos acompaña Esperemos que sea De su agrado Este bonito tema Para todos ustedes Es su banda La Gloria De Jerez Oiga ¿Para qué me pediste ¿Para qué me pediste Que te amara? ¿Para qué me besaste Con locura? Si sabías Que tú no me querías ¿Para qué me ilusionabas Si no te quedarías? Ahora sé Ahora sé Que solo me mentías No me digas Que estás arrepentida Tú querías Una aventura En tu vida Mientras yo me enamoraba Tú solo te divertías ¿Cómo olvidarte? Si te traigo en mi mente Noche y día Ni si te adicto A tus besos Y caricias Indispensable Eres tú Para mi vida ¿Cómo olvidarte? Arrancar de mi mente Tu sonrisa Y dejar de extrañar Que fuiste mía Es increíble Saber que solo fingías ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Y cómo olvidarte, mamacita? Ay, ay, ay En la gloria, muchachos Ahora sé Que solo me mentías No me digas Que estás arrepentida Tú querías Una aventura En tu vida Mientras yo me enamoraba Tú solo te divertías ¿Cómo olvidarte? Y te traigo en mi mente Noche y día Ni si te adicto A tus besos Y caricias Indispensable Eres tú Para mi vida ¿Cómo olvidarte? Arrancar de mi mente Tu sonrisa Y dejar de extrañar Que fuiste mía Es increíble Saber que solo fingías ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Y tú ya conoces la México? Ven y comprueba Que somos el mejor lugar En Zacatecas ¿No lo crees? ¿Qué te parece? Dos por uno en cervezas Y copeo de una a siete de la tarde Rica lotería de botanas ¿Quieres más? Ven y descubre muchas más promociones Que tenemos para ti Boulevard López Portillo Doscientos ocho La México Gran Cantina Zacatecas Imporvino invita Continuamos Con los acústicos Con los acústicos De la gigante Mira Como se mueve Cuerpo me atrapa Como una fiega Chula Cachonea Miro y la veo Pero no me... Ok, bueno pues muchachones Regresamos después de este corte Ya estamos aquí todavía Con los muchachos De Banda La Gloria De Jerez Que nos están Contando sus anécdotas Que nos están Deleitando con su música Y pues que están Este... Platicando con nosotros ¿Cómo cierran este año muchachos? Aparte de con mucho trabajo Gracias a Dios Con mucho trabajo Pues lo cerramos también Con las nuevas grabaciones Que tenemos Las nuevas canciones Que tenemos Pues ahorita que Pues estamos estrenando Todavía no sale el disco Pero próximamente Ya entrando el año Lo vamos a empezar A trabajar pues A grabar Y porque pues ya tenemos Algunas canciones Ya nomás falta Acomodar otras que tenemos Y pues empezando el año Ya va a estar Ahí acomodándonos Con el disco Ok muchachones Pues yo creo Y casi puedo estar seguro Que tiene que salir antes De la festividad Del sábado de Gloria Yo creo que sí Tiene que salir antes De la feria Para andar lo quemando Ahí en esos días Ahí para que la raza Se ponga a pistear Como no les gusta También a los de la Gloria Y ahí con las rolonas Pues ya de nuevas De la banda Bien a gustote En la feria Muchachones ¿Cada año participan El sábado de Gloria? ¿O hay veces que Se van a trabajar A otro lado? ¿O conjugan? No pues cada año Estamos tocando Cada año tocamos Ahí el sábado de Gloria Saludos para el compa Beto Para el Beto Beto Campos Saludas Saludas Que cada año El sábado de Gloria Ahí nos contrata Ahí estamos con él Y también También tocamos Trabajamos Pues el domingo El domingo El siguiente día El siguiente día Es que saben que muchachones Ya ahorita Jerez Zacatecas Su municipio Su pueblo Este Ya no es nada más el sábado Ya es sábado y domingo No así es Y también Lo que es jueves Viernes Toda la semana santa Como quien dice Ya semana santa Y vámonos Arrancamos desde el jueves Hasta el domingo Así es Desde el jueves Hasta el domingo Y cada año Ahí andamos Ahí trabajando Con los muchachos Ahí la gente Que nos contrata Que siempre son los mismos Y pues ahí les tocamos Que bueno muchachones Que bueno Me da gusto saber Este Volvemos a lo mismo Que estar en el gusto De la gente Ya los conoce Ya dice Es más Yo creo que ya Están apalabrados Para el año que entra Ese mismo día Ese mismo día Ya para el año que entra Ya sabes Aquí Ya aquí te quiero El otro año igual Así nos dicen Que bueno muchachones Que bueno Este me da gusto Que anden pegando con todo Y este Ya lo decían Tienen Este Ya temas Ya que dicen Esto ya están Pero todavía tienen Algunos más Los Ya lo comentaban Lo suben a plataformas digitales A cualquier Plataforma Desde YouTube Por cierto A toda la gente Que nos está viendo Búsquenlos ahí en YouTube Tienen Este Desde videos en vivo Los videos que han grabado Los diferentes sencillos Tienen entrevistas Tienen de todo Ahí en la página De todo un poco De todo un poco Ahí anda en la página De la Gloria En YouTube También los videos También a veces De cuando vamos ahí Grabando en el camión Ahí la cotorreada También ahí Pueden encontrar De todo un poco De Banda La Gloria Ahí lo encuentro Ok muchachones Oigan El camión Hoy no trajeron el camión Por eso se puncharon Es que también se punchó Fue el primero Fue el primero Que se fue Este Traen algún chofer Para el camión O alguien de ustedes Lo maneja El pollo Acá Allá anda Allá está el chofer Bueno Para la gente Que nos está viendo Está allá detrás De cámara Es el staff El staff por acá De La Gloria Chofer ¿Qué más? Secretario Es el Milusos Es el Milusos Es el Milusos A veces lo usa Este ranchero A veces lo usa Por ahí para No lo quieran Que otra cosa No es que se entendió Medio de raro Ahí lo usa el este Y luego lo usa el otro Y sección También Sí compás También tú Para eso era Para usarlo Desde que entró Lo usa Desde que entré yo Aquí en las agrupaciones Nada no se crea Un saludo también ¿Tienes poco tiempo Que entraste? Sí yo tengo poco tiempo ¿Cuánto tienes que entraste? Un mes y medio No pues casi está reciente Casi puede decir Que es el nuevecito Traemos nuevos ¿Quién son los más nuevos? ¿Quién son los más nuevos? De que los pasamos A frente a los más nuevos A ver vengase Mi compa Beto Mi compa Beto Mi compa acá De Clary Mi compa la trompetra Uno de cada cosa Ahí está Estos son los Estos son los Los nuevos Y nos faltó uno Que está enfermito Ya se quedó Él anda en los trombones Lo dejaron Lo dejaron Lo dejaron Ahí en la gasolinera Muchachos Ustedes son los más novesitos ¿Quién es el que acaba de entrar? Me imagino que tú Sí Digo que Me imagino que tú Sí Pues yo apenas Este Un mes Aquí en la banda Un poquito Recién Recién Sí Apenas se anda agarrando Acá en el En el cotorreo Está batallando con las canciones todavía En la carrilla Anda batallando más con la carrilla Que con las canciones Sí Más con la carrilla A ver Ah pues yo ya tengo dos meses Aquí en la agrupación Y pues apenas me anda acoplando Acá con el susto Todas sus anécdotas Y todo lo que surja aquí Se anda acoplando A la pisteada con el susto Ah o sea que Ah pues es sección Es el sonsacador Es el sonsacador El susto Y por acá ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo cinco meses Aquí en la banda Y pues buen cotorreo Y yo Tengo una copia aquí Con los compañeros No pues no eres tan nuevo Muchas gracias a los más novesones Ellos son los más recientes No acá mi compa dice que reciente Tiene cinco meses Sí los que empiezan con la renegadera esa En el camión ¿Quién son? El tamborero Y el tarolero Y el tarolero Esos dos Ustedes son los que empiezan De qué pasadera Y se acoplan bien los muchachos Se acoplan bien por acá Estos en la carrilla En la carrilla En la carrilla Allá en la tarola En la tambora Estos salen sobrando Luego son de donde mismo Ya de Susticacán Los dos son de Susticacán Y buenos para pistear también Ahí en la raza Entonces ¿Sí les gusta? ¿Sí les gusta muchachones? Pregúntale a Susti No Viene crudo Que hasta lo dejaron en prendillo Mi Susti Venga Venga Ahora sí Nos va a cantar la canción De Los Temerarios No No Yo que estaba en el baño Seguro A veces por ahí Me agarro falseteando así Pero no Qué esperanza No Es cual Es que no me acuerdo de ninguna No, no En serio De veras Recuérdale una de Los Temerarios Una de Los Temerarios Una famosita Una famosita De Los Tigres del Norte No, pero decía que quería ser romántico Incurable Como los pequeños musical Este No, también También una de Los Tigres La canta bien La de Camelia la Tejana Cántala a Susti Cántala de Camelia la Tejana Pero échame segundo A ver A ver Ahí está Ahí está Salieron de Dale el tono A ver A ver Es eso Eso Desplayase Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Me quedó muy alto Bájale 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 otro tono A ver Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas De hierba mala Era de Emilio Parella Y con él La Tejana Oye 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 Misusti Ya no sabía si estaba escuchando Los Tigres del Norte o Exterminador Bueno No, no No, no Ciela Es el alma de esta banda La neta Así es Cuando va dormido Todo lo extraña Está bueno Para un programa Lo voy a invitar a un programa Y luego se va a pescar Allá en sus Tigacanes Se lleva sus pescados Y nos los lleva Allá a la banda Y a veces hacemos En los ensayos En los ensayos Que hay una pescadiza Ahí bien Bien chingón O sea O sea que Acaban de ensayar Y ya No, a veces ya ni ensayamos Cuando llega con Cuando llega con los pescados Y los elotes Al cabo si sale Bueno muchachones Este Próximas presentaciones ¿Dónde van a andar? Pues el viernes Vamos a Cuencamé Durango A Durango El sábado Vamos a Valparaíso Y el domingo Vamos a Ciudad Cuauhtémoc Por aquí Aquí cerquitas Casi aquí lo luego Aquí atrasito Dijo que Muchachones Este Fíjense que Está bueno el ambiente Con ustedes No había tocado Estar platicando Así directamente Los había escuchado En varias presentaciones Y Siempre me ha gustado Mucho la música De ustedes Son una banda Que Yo siempre le he dicho Tienen un Un estilo único Y aparte de que Tienen un estilo único Son Yo Yo desde abajo Del escenario Se los digo Se ven que son muy ordenados A lo mejor Y ni son A lo mejor Y no son Pero Pero en la cuestión De trabajo Este Yo se los reconozco Muchachos Un aplauso para ustedes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Se los juro que Me ha tocado Estar Pues en Muchos eventos Y yo creo que Algunos de Esos eventos Donde más Gente He visto Que sale más contenta Es donde son Sus presentaciones Entonces Pues el trabajo De ustedes El estar día con día El ir a los ensayos Aunque lleguen Un poco tarde Porque a veces Suele pasar Suele pasar Suele pasar Que las agrupaciones No es fácil Son Dieciséis Muchachones Dieciséis Entonces siempre Hay alguna complicación De alguno Y alguno siempre Tiene que llegar Un poco tarde Pero También Este Se ve la actitud Se ven las ganas De trabajar Se ven las ganas De salir adelante Y de que la banda Vaya avanzando Día con día Así es Así es Pues nosotros Siempre lo que hacemos En las presentaciones Es atender a lo que La gente nos está pidiendo Por eso siempre La gente se queda contenta Con nosotros Porque los estamos Que nos piden esta canción No Pues ahí le va Ahí le va Lo estamos complaciendo Y pues sí Le echamos ganas También ahí en el En el escenario Y pues muchísimas gracias A toda la gente Que siempre nos apoya Oiga aparte traen Un ambiente muy bueno Muchachones Traen un ambiente Sí en serio Traen un ambiente muy bueno Me ha tocado Que ha habido Algunas bandas No quiero decir Nombres Porque no va Pero Están tocando Están así de Este no O sea Traen ustedes Su coreografía Traen este Bailan Cantan Este Hacen relajo Todo eso a la gente Que está debajo De un escenario Le llama mucho la atención Es por eso que También dicen No traigan esta banda Hacen relajo Hacen esto Nos la pasamos bien Este Traen la canción Que les pedimos Esa nos la toca A veces yo sé Que es muy difícil Porque también Tienen que ir agarrando Y ya Apenas si quieres tocar Una cuando ya te pidieron Cuatro Entonces Es a lo mejor De repente Es un poco difícil Pero Este Tratar de De estarle dando Continuidad A lo que la gente pide Eso les ayuda mucho Muchachos Si así es Así es Siempre Pues estamos Como te digo Con la gente También la Pues sabemos Cómo dirigirnos Con ellos Y pues gracias Por el apoyo Que siempre nos dan Y como dices tú También Pues estamos ahí Bailando Son los pasitos Que nos pone el sust Y el sust Es el coreógrafo No se queremos Sin el sust Y es el mero bueno Si Susti Usted es el coreógrafo De la banda La Gloria No no Todos participan Pero usted es el que llega Usted es el de la zumba Y todo No no De hecho Ahí andan los videos En las redes sociales Donde Susti Nos está Nos está dando Las clases Exactamente Así mero Bueno muchachones Pues qué les parece Si vamos con otra rola Así es Vámonos con otra rolona Otra rola de ustedes Muchachones Pues los dejo Aquí con Los muchachos De banda La Gloria Eres como me gustan Bonita y batallosa Y ahí te va chiquitita Es su banda La Gloria De que eres oiga Eres como me gustan Bonita y batallosa Entre más trabajo cuesta Yo te miro Más hermosa Más hermosa Lo regreso Lo regreso Y me despido Para esa trompa bonita Desa tu linda carita Solo te pido una cita Para que me ames chiquita Y aunque sea batallosa Y aunque sea batallosa Mija Le traigo a su banda La Gloria De que eres oiga Música Andale dame un besito No importa No importa que sea chiquito No importa que sea chiquito Si no me gusta Lo regreso Y me despido Para esa trompa bonita Desa tu linda carita Solo te pido una cita Para que me ames chiquita No importa que sea chiquita En la ermita de Guadalupe Ahí lo grabamos Bueno una parte Y después en un ranchito Que no me recuerdo Como se llama Ahí está En el Pocard de Haces Por ahí En un rancho ahí De Pocard de Haces En un liazo charro Ahí tiene también Un rancho ahí pegado Que es del mismo daño Y ahí nos lo facilitan Y ahí grabamos también Pero prácticamente Está en la ermita de Guadalupe Todo fue grabado En la ermita de Guadalupe Muchachones Se pone interesante La plática La modelo ¿De dónde la agarraron? ¿Qué onda? Vos sabes Beto es el que se encarga De eso Ahora fue Beto Ya iba yo a voltear También para acá Para que le susten No sabes de que Cuando hacemos así Los videoclips Hace cuenta que Convocamos por medio De redes sociales Hacemos la invitación A ver quién quiere participar Por ahí Que nos apoyen Y es como Seleccionamos por ahí Las muchachas Que nos ayudan En los videos Que les ayudan Con los videazos ¿Quién fue el encargado De hacer el video Muchachones? Nos lo hicieron ahí Telepaisa Un saludo por ahí Para Telepaisa Ahí dijeras Ellos nos produjeron El video Bueno Sí Gol Yo les preguntaba ¿Quién lo hizo de aquí? No se crean muchachones Este El tema ¿De quién es Un autor Sacatecano? ¿O no sabe Ni de quién fue? Claro que sí ¿O cómo lo seleccionaron? ¿Cómo fue el rollo De ese tema? Vamos a lanzar Este sencillo Es de un compositor De sombrerete Creo que por aquí De sombrerete ¿Verdad? Pero él ya radica ahorita Por allá en Mazatrán Sinaloa Y anda como decimos En las grandes ligas Y así es Un saludo para nuestro amigo Dani Pérez Y César Valdiviar Que son ya unos compositores Ya de De pantalla internacional Porque ya son Entre ellos Ya les han grabado Agrupaciones ya famosas Entonces Ustedes se contactaron con él Y les dijo Eh los va a esta rola Este Pues ahorita O ahí se toparon un día ¿No tienes una rola así? Déjate paso a esto ¿Qué onda? Fíjate que como salen canciones Así que están pegando A veces Uno Pues Investiga ¿De quién será Esa canción? Y así ¿Verdad? Entonces Ya investigamos Con los compositores Y ahí Y ahí es donde Nos comunicamos con ellos Y ya nos pasaron Los temas ¿Qué onda? Esta rola ¿De quién es? Y ya te dice Pues comunícate con tal Y tal Sí Esto es en base De puros amigos Es entre amigos Que Eh pues Tengo un número De este compositor Y háblale Y compuso estos temas Ya Y pues es como se hace Así es Ahorita que estabas hablando De que decía Que ya hay temas Que están sonando ¿También tenían el correo De Juanito? También esa También fue grabación De ustedes Fíjate que la grabamos Porque la raza Nos la empezó a pedir Como ya ves Como pegó Allá en Estados Unidos Con los paisanos Y pues Con calibre 50 Pues les quedó muy bien Y nos la pidieron En versión banda Dijeron ¿Ustedes por qué no la tocan? Pues no Pues no Ya dijimos Pues hay que calarle Y la grabamos también Pero les pegó muchachos Sí Pues sí nos la pidió Nos la aceptó muy bien Muy bien el público Y nos la pedían ¿Dónde íbamos? Bueno Entonces pues ahorita Lo más reciente Como sufro Que es lo que andan promocionando En radio, televisión Y en todo Así es En todos lados ahorita En todos los colores y sabores En la voz acá De mi compadre Luis Sí así es La grabó Luis A ver Sí mi Luis Así es Así es Cuéntanos ¿Cómo fue esa rola? Pues llegó el tema Déjate preguntar Yo siempre he tenido la duda Este De cuando te llega un tema Llegan y te dicen Oye La canción va así O te dicen Ahí está la canción Tú ponle tu sentimiento ¿Cómo lo haces tú? No Así como dices O sea llega Beto Vamos a grabar esta canción Ahí te vamos No me la manda Un mes O dos meses antes Para irla Irle dando Irla aprendiendo Irla macheteando Pues cuando ya en el estudio Pues ya salga bien Yo digo por esto Porque siempre lleva Un sello característico De Banda La Gloria Entonces tiene que llevar En cierta forma El estilo de ustedes Entonces A lo mejor te puede decir Pues esta rola va así Pero ya tú Es el que le das El sentimiento El que le das El toque final A esa rola Sí pues sí Ahí la cantamos Pues no tratando De imitar también Como viene Pues ya cada uno Le mete su propio estilo Y como tú dices aquí El estilo de Banda La Gloria También ahí Cuando estamos en el estudio Ya Beto me dice No pues dale Un poquito así O algo así También es el que está ahí moviendo Pues es el director De todo el rollo Es el director Súbele Bájale Cámbiale No la platiques tanto Ándale Exactamente Exactamente Dijo el Trotsky Bájame de tono Eh que di estos saludos El Trotsky Se me Verdad 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 mi amigo Es que sabes que No es que sabes que Déjate cuento Déjenles cuento El Trotsky El Trotsky Es una persona Que me habla mucho al radio Y me pide rolas de ustedes Ahorita por eso me acuerdo Porque un saludo al Trotsky Que diario Saludos Este diario Déjenme les cuento En la sección de Don Goyo Y sus corridos Siempre me pide el agüichote Dice Le saluda el Trotsky Con la banda Con el Banda La Gloria En la huichote Por eso me acordé ahorita Que me acordé del buen Trotsky Que siempre nos pide La canción de la huichote Que también ustedes la grabaron Más muchachones También la tienen Así es Me acordé porque me la pide mucho En la hora de los corridas El famosísimo Trotsky Este Bueno Muchachones No sé Tenemos más tiempo Tenemos ya Nos vamos Ok Tenemos más tiempo Porque estábamos Apenas nos estábamos agarrando la plática Cuando ya nos dicen Machis Machis Entonces Estábamos hablando Sobre este 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 tema El El disco Cuenta con cuántos temas Muchachones Donde viene grabada esta rola O esta ya es de la que entra el año Ese es el corte del que Del próximo Del próximo Del que viene Porque todavía en sí Todavía no No tenemos todas las canciones completas Pero Sí que tienen Doce canciones Quince Diez Doce Va por doce Va por doce El disco O sea que entonces Como quien dice Apenas estamos arrancando Con esa rola Para cerrar fin de año Y comenzar el año Que entra con Con más Así es Así es Pues está Ya ahorita está esa La del son del chichibli También es una De las canciones Nuevas La del pulque La del chinito Coicoy La de como sufro Y pues nos las han aceptado Muy bien la gente Donde quiera que ya las Ya las tocamos Las presentamos La gente nos responde muy bien Y pues muchas gracias Siempre les gustan Como las canciones Como esa la de Como sufro Que es más para la gente Que le gusta La pisteada El ambiente La pisteada Ah no En redes sociales Podemos decir todo La pisteada Sí Así es Como que mucha censura Sí pues sí Te digo Nos la han aceptado Muy bien esa canción Donde quiera También ya nos la Nos la piden Que nos presentamos Y hasta nos la cantan Ya esa canción Ya la gente La canta con nosotros Porque te digo Le gusta mucho A la racita Que le gusta La pisteada Ok entonces Según a lo que me estás diciendo Pues el nuevo disco Va a venir variado Va a traer sones Va a traer este Románticas Tienen una canción romántica O sea Un así como Un poquito más Del género rancherón Así zapateadón Pues en sí Todavía no hemos No hemos visto Pero nosotros Como es nuestro Nuestro estilo Es más Más rancherón Que romántico Casi no nos Dirigimos mucho A lo romántico Pero pues en este Disco que viene Para el año que entra Pues a lo mejor Y hasta así le metemos A lo mejor Y se anima De repente Con una romántica Yo les digo porque Yo les he escuchado Tocar algunas canciones románticas Y les salen muy bien Pero Vuelvo a repetirlo El estilo de ustedes El estilo de ustedes es más ranchero Más de son corridito Más bravío Exactamente Más de zonecitos Más de zapateados Más En cierta forma De lo que la gente Le está gustando Y de lo que la gente Pide para bailar Para disfrutar En un baile En una presentación Donde están ustedes Si así es Pues nosotros Nos dirigimos siempre Con la gente Como lo que nos están pidiendo Y pues si Nosotros Nuestro estilo es así Más campirano Así de rancho Más campirano Esa era la palabra correcta Muchachones Alguna rola Que digan Esta Nos la piden Y nos la piden Y nos la piden Y nos la vuelven a pedir Que Que digan Ya Esta rola Ya es de cajón De que en cada presentación Tienen que salir Mínimo dos Tres veces Pues ahorita La que nos están pidiendo Mucho es esa La de cómo sufro Esa si nos la están pidiendo En cada presentación La Nos la piden Y la tocamos Unas dos Tres veces siempre Es la que nos están pidiendo Y también la de Cómo olvidarte También esa Esa también Pues si dio buenos resultados También si nos la piden Mucho Donde quiera que vamos Y pues son esas dos Entonces La de cómo olvidarte Fue la rola que dijo Vámonos Banda a la gloria No Esa Fue la de La despistada Despistada Ajá Fue la primerita rola De las composiciones Ahora acá Del maestro Martín A ver Ven compadre Ven Vente Vente Sí Sí Vente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vuelta No vuelta No vuelta Esa fue la rola Que catapultó A Banda a la gloria Este ¿Cómo se te ocurrió Este Escribir esa canción Te salió nomás así ¿Cómo fue? Fue Nada más de repente O sea Nunca me pongo a componer canciones Y ese día Dije Pues voy a escribir algo Se me vino una tonadita a la mente Dije voy a ponerle letra Fue donde batallé más Para ponerle la letra Porque tenía que ir Todo coordinado Dije pues ¿Cómo le hago? Fue la primera canción Que compuse Pues hubieras hecho un son Sí No batalla uno Yo no lleva letra Pero no Fue la primera que compuse Y tengo varias ahí Nomás que no las hemos grabado Mi compadre Acá Beto me dijo Dijo No tiene por ahí un tema Ya lo había escuchado Por ahí lo atacábamos Con otra banda Y no lo habíamos grabado Con nadie Le digo Pues si quiere vamos grabando ese Fue el primer tema Que grabamos con Banda de la Gloria Y aquí andamos echándole ganas Y pegó Y pegó Pegó Fue la que nos pidieron Ya ahorita casi nos la pide La raza Ya se les olvidó El nombre Pero ahí está todavía Ahorita la chida es la de Cómo sufro Es la que estamos promocionando Y la que va La que está pegando Machina ahorita Con Banda de la Gloria Entonces Aparte de tocar la tuba Le haces a la composición O fue así nomás como de No pues Es que lo que pasa que Sí como dicen acá A lo que me pongan Le hago la lucha O sea Trombón, trompeta Clainete, tuba Todo 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 le hago la lucha O sea que si falta alguien Eh tráiganse Al violín también No al violín no Porque se me revientan las cuerdas Sí a todo ahí le hacemos la lucha Ahí para Sí soy el comodín El que falta este 20 Tú Que el chalán No vino También ahí voy Y saludos ahí Para la recita que nos está mirando A los familiares Para allá de Tepetongo De Bojúcar Toda la raza de aquí El Estado de Zacatecas Y Jalisco Ya está Muchachones ¿Hay planes de ir para La Unión Americana? Pues ahorita Estamos Siempre Siempre hemos tenido Esa Los planes Los planes siempre ha habido Que podamos ir es otra cosa Esa es otra cosa Es otra cosa Pues Pues ahorita Ahorita estamos más estacionados En lo que es Aquí Pues aquí en la La región Aquí en Aquí en México Pues Pero también si Entrando el año Vamos a empezar A moverle Nuevamente A ver si Ahora si se nos hace Para ir Allá a Estados Unidos A ganar dólares A ganar dólares Muchachones Este Dicen ustedes En la región De que De que Lugares estamos Hablando en la región Zacatecas Durango Aguascalientes San Luis Jalisco Guanajuato Michoacán Entonces no estamos Hablando tan aquí No no Territorialmente O sea estamos Hablando ya De Estamos hablando Casi de la mitad De la República Mexicana Si si pues Nos han invitado También hasta A Yucatán Cuando nos invitaron A Yucatán Nos invitaron A Los Cabos A California También allá nos han invitado Pero no fuimos Nos pusimos Nos dimos nuestro paquete Como dice Martín Y no quisimos ir Como ves Hasta nos pagaban Las vacaciones Ahí que nos anduviéramos Otros días allí Y nada Muchachones Este Pues creo que ya Se nos está Acabando el tiempo Ya nos vamos a despedir Pero antes que nada Pues quiero agradecerles Gracias muchachos Por habernos acompañado Gracias por estar Con nosotros Les deseamos Todo el éxito Del mundo Yo sé que van a A cerrar este 2019 Con todo Y van a iniciar El 2020 Con lo mejor Les deseo que El año que entra Pues sea De los mejores años De Banda de la Gloria Y que tengan mucho éxito Más que nada Yo les deseo eso Que tengan mucho éxito Que les va muy bien Y que ya no Ya que para la próxima vez Que nos veamos Ya no estemos hablando De la mitad De la República Mexicana Sino de la República Mexicana entera Así es así es Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias También por el espacio Aquí para ustedes Gracias por invitarnos Y ojalá que nos Sigan invitando No nos dejen También de la mano Que como si No estén ahí frecuentando También para venir Y para estar ahí Con toda la gente Que nos sigue Que nos apoya Muchas gracias Bueno muchachones Pues qué les parece Si nos despedimos Con su video Pero para eso Yo quiero que ustedes Lo presenten Antes que nada Pues quiero Un aplauso Para todos ustedes Y pues nos despedimos Con esto Pero quiero que ustedes Lo presenten El video es de ustedes Ustedes lo grabaron Ustedes lo hicieron Y ustedes son los encargados De mandarlo Ok ok Bueno pues aquí les presentamos Esta canción de lo más nuevo Para toda nuestra gente Que nos está mirando En esta transmisión en vivo Para toda la gente que nos sigue Se llama Como sufro Aquí les dejamos el video Con sus amigos de banda La gloria de Jerez A viejos Y aquí seguimos Haciendo ruido Para toda la racita Que le gusta la pisteada Y en su banda La gloria de Jerez Oiga A viejos Esta vida no siempre Me va a durar Todos sin remedio Alguno vamos Pal mismo lugar Con tantos placeres Que hay en este mundo Pa' que andar Como distinto Mejor hay que disfrutar Ya me vi pisteando Hasta el amanecer Como dijera mi apá Siempre hay que hacer Las cosas bien En un antro Por las calles O en el rancho Pues ahorita lo arreglamos Pa' calarnos a beber Como sufro Pobre de mi Cada vez que agarro la fiesta Sacrificándome Con botes de cerveza Beso y beso Con pura linda princesa Como sufro Con esta vida Que me da tantos placeres Andaré bien Y sin estrés Me da pendiente No sé por qué Dios me mandó Esta buena suerte Ya ni modo Seguiré sufriendo Hasta que llegue la muerte Ya me vi pisteando Hasta el amanecer Como dijera mi apá Siempre hay que hacer Las cosas bien En un antro Por las calles O en el rancho Pues ahorita lo arreglamos Pa' calarnos a beber Como sufro Pobre de mi Cada vez que agarro la fiesta Sacrificándome Con botes de cerveza Beso y beso Con pura linda princesa Como sufro Como sufro Con esta vida Que me da tantos placeres Andaré bien Y sin estrés Me da pendiente No sé por qué Dios me mandó Esta buena suerte Ya ni modo Seguiré sufriendo Hasta que llegue la muerte Como sufro Pobre de mi Cada vez que agarro la fiesta Sacrificándome Con botes de cerveza Beso y beso Con pura linda princesa Como sufro Con esta vida Que me da tantos placeres Andaré bien Y sin estrés Me da pendiente No sé por qué Dios me mandó Esta buena suerte Ya ni modo Seguiré sufriendo Hasta que llegue la muerte Música